Buenas buenas buenas, volvemos a estar aquí en Virtual Retro Heroes, yo soy Roger y esto es una serie nueva que la verdad no creo, no nos había comentado que quería hacer una serie nueva dentro de New Super Mario Bros. U y sí, sí, pues después de hacer el walkthrough pues he decidido empezar una nueva aventura, una nueva aventura siguiendo con todo el tema de, bueno pues, los mundos que ya me había pasado pues intentar recopilarlos un poco mejor, así que inauguramos esta serie que se va a llamar Secrets, se va a llamar Secrets, Secrets, bueno en inglés es Secrets, pero bueno a lo mejor me suena un poco mejor Secrets, bueno no sé, da igual, la cuestión es que se escribe así y ya está, nada más. Y algunos os vais a preguntar en qué va a consistir esta nueva serie de Secrets, yo voy a llamarle Secrets, no sé, me gustaba más. Y bueno pues, aquí vemos, estoy en DS Bellote, justo al principio del juego digamos, tengo 25 vidas y pues en esta serie vamos a intentar, vamos a intentar conseguir encontrar los caminos secretos secretos que hay escondidos en ciertos mundos, ¿no? Prácticamente en cada mundo hay un, bueno prácticamente, en cada mundo no, pero casi casi, hay varios caminos secretos escondidos detrás de algún nivel digamos, por ejemplo aquí en DS Bellotera tenemos un desvío secreto en la caverna escarpada, vamos a verlo, vamos a entrar y vamos a ver dónde es el, 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 la escapatoria secreta que te va a llevar a un nuevo mundo, de forma que podrías, por ejemplo aquí podríamos llegar al mundo, creo que es el mundo 5, creo que es jungla de sirope, podríamos llegar hasta, hasta ella sin, sin tener que pasar ni por, ni por, ni por el segundo mundo, ni por el tercero, ni el cuarto, ni, ni nada de esto, ¿no? Podríamos saltarnos el mundo de agua o cumbres granizadas, por ejemplo, y también pues nos podríamos saltar el segundo mundo que ahora mismo, creo que era dunas pasteleras, sí, creo que sí, de forma que bueno pues, a ver, ¿apareces, no apareces? Vale, no sé qué pasa aquí, bueno pues nada, vamos a seguir por el camino habitual, todo esto sería lo más normal del mundo, ir pasando todo, todo lo que sería el nivel, llegamos a la mitad, pero seguimos, seguimos, porque para llegar al nivel, al mundo 5, perdón, tenemos que llegar más lejos, más lejos todavía, justo aquí, atención aquí, justo, un punto de referencia para que tengáis, es el aro de color rojo, tenemos por aquí, si cogemos un poco de carrerilla, nos vamos a fijar, en que hay un camino secreto, por arriba, pero bueno, seguimos, seguimos, no, no seguimos, era por aquí, justo aquí, decidimos saltar, y es que además hay otro camino por arriba, si no era poco con uno, dos, dos caminos secretos, que, ¿a dónde te van a llevar? Pues te van a llevar un nuevo mundo, un nuevo mundo totalmente diferente, un la de sirope, pero bueno, eso no es todo, no es todo, aquí vemos, salimos de la caverna escarpada, con la cara de Bowser, y bueno, pues, ya os digo, ya os digo, básicamente, conseguimos un nivel extra, un nivel distinto, y vamos a ver, hacia dónde vamos a ir, aquí vemos, salimos, y empieza a crearse un caminito secreto, que va a crear arcoiris, aquí lo vemos, y nos va a salir un nivel nuevo, de forma que, bueno, pues vamos a ver, qué es este nivel, y hacia dónde, ¿no? Vamos a tener que pasarlo, la verdad, no me lo he preparado, así que es posible que me maten, la guarida secreta de los bloopers, tiene pinta de ser de agua, básicamente, así que, pues ya veremos, a ver, vamos para abajo, y veremos este nuevo mundo, esto, efectivamente, es de agua, como era de esperar, y tenemos a los bloopers, que te van siguiendo todo el rato, pero bueno, de momento parece no tener mucha dificultad, aquí, ya veis, me salto monedas estrellas, ahí, pero bueno, es posible, algún día, algún día, seguramente, dentro de poco, tengo pensado hacer una serie de cómo recoger las monedas, las monedas estrella, de Mario Bros, de forma que, bueno, pues va a ser todo bastante, bastante más guay, aquí vemos, seguimos avanzando, y llegamos a la tubería, vamos a subir por arriba, porque a lo mejor ya está, ah, no, no está, vale, ya decía yo que era muy fácil, todo esto, a ver, hacia dónde vamos, vale, me parece bien, no te mueras, no te mueras, no te mueras, vale, 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 no sé cómo me lo he hecho, vale, 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 vale Y seguimos desbloqueando camino. Y ahora sí que ya nos abrimos paso hasta un nuevo mundo. Aquí veis, estamos pasando del mundo 3 olímpicamente y nos vamos directos a Jungla Sirope. Ya veis, ya veis todo el recorrido que hemos avanzado. Aquí vemos, nos hemos saltado de unas pasteleras con hombres granizadas, de este del mar que no me acuerdo como se llama. Y ya os digo, aquí vemos, avanzamos, tronco, 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 tronco móvil. Y a Jungla Sirope. Sí señor. Así que bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que lo votéis, me gusta, favoritos. Que si no estáis suscritos lo hagáis, porque la verdad yo creo que me ayuda a mí un montón y yo creo que estos niveles secretos pueden ayudar a más de uno si es que le cuesta algún mundo. Pues es bastante más fácil sabiendo todo esto. Y nada, decidme abajo en los comentarios si os gusta esta nueva serie, si queréis saber más caminos secretos, porque ya os digo, os puedo traer unos cuantos bastantes más. Y nada, dicho todo esto, yo me despido y nos vemos mañana en otro vídeo. Adiós. Adiós.